Hoy vamos a Galicia para que David Fernández nos ayude a responder a la pregunta que hay para cenar. David nos va a presentar una receta muy fácil, sabrosa y rápida de preparar. Estén pendientes del vídeo porque hay un par de trucos que David utiliza que son muy valiosos y también estén pendientes de cuál es la arepa favorita de David. ¡Que lo disfruten! Hola, hoy estamos con alguien que nosotros en casa, por supuesto también queremos mucho y en mi caso personal yo lo considero como uno de estos dos yernos que me dio la vida, que me regaló la vida. David está casado con alguien que es familia, que es nosotros y tiene dos hijos maravillosos que son como nuestros nietos también. Así que hoy esto es casa, la conversación que vamos a tener es con gente que queremos mucho. David es español, español de Galicia. Vive en Madrid, pero hoy está tomando esta llamada desde San Miguel, en provincia de Lugo, en Galicia, en casa de sus padres. Saludos a tus papás, son extraordinarios los papás de David. Y los mejores abuelos que los nietos puedan tener. Son fabulosos los papás de David y David es un súper papá. Viene de casa. Y la verdad, si yo fuera el papá, el nombre del papá de Alana, mejor dicho, y el nombre de la mamá de Alana, mira, no pudiéramos tener mejor yerno y papá para nuestros nietos. Así que muchas gracias David. David, aparte de todas estas cosas que hago, he dicho y digo, porque la verdad la siento, David es cocinero, cocinero que le gusta cocinar, y las cosas que le he visto cocinar a David son muy ricas, muy fáciles, pero David tiene algo que yo destaco en su cocinar, es muy ordenado y muy metódico, y va con las partes que corresponden y sigue un procedimiento, se ve su formación de sistema que está allí detrás de todo esto. Y cocina muy rico, y hace cosas para los niños. Entonces, en esta iniciativa que tengo a través del canal de pedirle a cocineros a los niños no profesionales, cocineros como yo, que nos gusta cocinar, pero no somos cocineros, que nos regalen una idea de eso que él hace durante la semana, que sea muy rápido y muy rico, y a la vez que podamos darle en este caso a los niños en casa. Entonces David, por favor, hagamos esto a cuatro manos y dos cámaras y regálame una de tus ideas. Mira, pues siguiendo tu iniciativa, te voy a regalar una que, sobre todo ahora para el verano, se puede comer en frío, que es una ensalada, y está muy buena, y es muy fácil de hacer y muy rápida. Y es una ensalada de salmón, brócoli y coliflor. Entonces, si quieres te cuento cómo la preparo yo. Por favor. Vale, perfecto. Pues mira, yo normalmente compro los lomos de salmón, ya sin piel, sin espinas, ni nada. O sea, ya listos. Y entonces, por un lado, preparo el salmón. Una forma que he descubierto hace poco de prepararlo, y que es muy rápida y además no deja olor en casa, es hacerlo al microondas. Es cuestión de coger un recipiente apto para microondas, echas un poquito de sal en el fondo, pones encima los lomos, y luego los salpimentas al gusto, ¿no? O sea, yo normalmente suelo echarle un poquito de sal, pimienta, orégano, y a lo mejor un poquito de curry. Ahí un poco al gusto, ¿no? O sea, el tema es especiarlos como a cada uno le gusta un poquito más, ¿no? Luego, un pequeño chorrito de limón y un pequeño chorrito de aceite. Eso se tapa, va al microondas, y son entre tres y cuatro minutos. O sea, tres minutos suele quedar rosadito por el centro, cuatro minutos queda bien hecho, pero sin quedar seco. Con lo cual, yo lo suelo dejar unos cuatro minutos para que así también los niños no tengan esa textura a lo mejor a crudo que les pueda resultar un poco más complicada. Ok, ok. Eso por un lado, y luego por el otro lado va la verdura. Yo utilizo, pues, ahí en el supermercado venden unas bolsas ya preparadas, que es una ración perfecta para dos personas, pero si no se puede comprar por separado y prepararlo en un momentito, que es brócoli, coliflor y zanahoria. Entonces, eso lo que, la forma de prepararlo es al vapor. Al vapor, si tienes una vaporera, pues genial, y si no, incluso con una olla normal, echas en el fondo un dedo de agua, o sea, no más, y cuando empieza a hervir, echas todas las verduras, ya, pues, o sea, los arbolitos desmenuzados, ¿no? O sea, ya no en brutos, sino un poquito ya cortaditos. Tapas, y estarán bien, son unos 3-4 minutos, dependiendo cómo te guste el punto del brócoli y la coliflor. A mí me gusta que queden un poquito duritos, o sea, que estén crujientes, o sea, que no se desmenuzguen, que no sean blanditos. Y el tiempo es ese, más o menos, unos 3-4 minutos. Entonces, bueno, eso lo sacas, yo lo suelo, en lo que pasan los 4 minutos, yo suelo vaciarlo un colador y pasarlo por agua fría, o ponerlo en un bol con agua con hielo, o el tema es cortar la cocción. O sea, que no se siga haciendo y que mantenga ese color, sobre todo el brócoli, ese verde tan llamativo que tiene. Entonces, esas dos cosas se pueden hacer prácticamente en paralelo, con lo cual en 4 minutos ya tienes proteína y verdura. Entonces, yo luego lo que hago es lo desmenuzo, o sea, el brócoli y la coliflor lo corto un poquito más chiquitito, o sea, para que no haya bocados muy grandes, y el salmón también lo voy desmenuzando. Y todo eso lo mezclo. Y luego, para darle un toque así también más fresco, sobre todo en verano, que a más apetece, pues lo suelo acompañar con tomate cherry y queso feta, también cortadito en trocitos pequeños, y todo eso se mezcla. Y luego, como toda buena ensalada, pues su aderezo. Yo hago una que en casa nos gusta mucho, que es muy sencilla, o sea, es aceite de oliva y soja. Entonces, echas un poquito de aceite de oliva, un poquito de soja, y yo lo que suelo hacer es emulsionar el aceite, o sea, que se ligue todo bien, que pille un poquito de cuerpo y luego echarlo por encima. Lo puedes hacer en un bol con unas varillas, o simplemente en un tarrito pequeño, lo metes en un tarrito, lo tapas, lo agitas, así un ratito, y luego lo echas. Y queda una salsa ligada, y que tiene el sabor ese de la soja, y está muy rico. Para los niños, tengo otra variedad, porque normalmente los niños, o sea, suelen comer mejor las cosas cuando tienen un punto dulce, ¿no? A lo mejor, pues si la ensalada le echas unas uvas pasas por el medio, pues ese dulzor de la pasa, pues le gusta. Entonces, yo lo que hago para conseguir un poco ese dulzor, a veces esa salsa la cambio por una miel mostaza, que es lo mismo, pero, o sea, pues, aceite, un poquito de mostaza, un poquito de miel, y también un chorrito de soja, para que lleve también ese punto de sal. Las proporciones, esto es al gusto, esto es, coges mezclas, pruebas, y dices, bueno, le falta tal, y le vas echando. ¿Alguna mostaza en particular? Yo suelo utilizar alguna, o sea, cualquiera que no sea muy fuerte, por ejemplo, una Dijon, o sea, es muy picante y es muy, sí. Entonces, mejor una un poco más suave, pero igualmente, o sea, quiero decir, al final sí, dependiendo del sabor que te guste, pues a lo mejor te puede gustar que predomine un poquito más la mostaza, y pues puedes echarle una un poquito más fuerte. Pero lo normal, o sea, la típica mostaza que le echarías a un perro caliente, o sea, pues esa suele ir bien. Mira, el tema de perro caliente es porque sabe que se llama perro caliente, porque en España no le dicen así. Eso, y que hoy es 4 de julio. O sea, entonces es hot dog. Y cuéntame, ¿los niños lo comen bien? Sí, a ver, o sea, partiendo de la base que tiene dos cosas que por lo general no le suele gustar, que son el pescado y el brócoli. Exacto. Bueno, teniendo en cuenta eso, las veces que lo he hecho se lo han comido bastante bien. También ya te digo, o sea, con los míos en particular funciona muy bien el toque del dulce. Por ejemplo, las uvas pasas que tienen un sabor dulce, o sea, pues si lo echas a cualquier comida, a lo mejor a una ensalada o a lo mejor incluso pues a algo que a lo mejor que inicialmente no les gusta mucho y ese toque dulzón en cada bocado o similar, pues sí que les ayuda a comerlo. Entonces, con ellos, ya te digo, o sea, lo he probado con la versión, con la salsa de mil mostaza y se lo han comido. O sea, han comido una ración bastante buena, la verdad. Es un plato que me gusta, o sea, lo preparo y lo dejo en la nevera a lo mejor media horita o así y luego... Pero bueno, pero igualmente, o sea, como al final, o sea, incluso hasta templado está bueno, o sea, o caliente. Perfecto, perfecto. Y además es muy fácil. Pero si tienes la opción de... o sea, pues a veces este es un plato que yo preparo mucho, sobre todo para comer en el trabajo. Porque lo preparo el día anterior en 15 minutos, 10 minutos, lo meto en la nevera y luego lo saco y no tengo ni que calentarlo. Me lo como así fresquito y está súper bueno. Excelente. Esa es la idea. Esa es la idea que estamos buscando con estas sugerencias. Que sea algo muy práctico y que además pueda servir para varias cosas. Serio para los niños, para el trabajo, ¿no? Déjame hacerlo. Voy a hacer el video y lo que voy a hacer es las dos salsas. Muy bien. Voy a hacer otro comentario acá. Adán y David hacen arepas los domingos. Tienen esa tradición en casa y entiendo, me dijeron que David ya tomó control de eso también. ¿Cómo haces tú una arepa? No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es la única cosa que cocina ella. O sea, toda la semana solo toca la cocina para la cena de los domingos. Arepas. Ah, qué bueno. O sea, le quedan espectaculares, ¿verdad? Con lo cual yo ahí ni pincho ni corto. Ah, ok. Sí que es cierto, alguna vez las he hecho. O sea, pero bueno, o sea, pero normalmente en casa las hace ella. Buenísimo. Mira, ¿y cuál es tu favorita? A mí me encanta La Reina. O sea, yo a mí es que todo lo que lleve aguacate... Y además esa, la combinación me parece espectacular. Para mí es, a ver la que más me gusta. Sí que es cierto que todas las que he probado me han gustado. O sea, pero si tuviese que escoger una, la Reina. A mí también. A mí también. Además esa era mi arepa cuando salíamos de fiesta y regresábamos en la madrugada, parábamos y los tomábamos para comer una reina apropiada. O sea, eso no... Antidieta todo lo que tú quieras, pero es muy rica. Sí, sí, pero está buenísima. Está buenísima. Mira, mira. Bueno, David, muchas gracias. Déjame hacer la receta como te decía, te la comparto. Y qué bueno, qué bueno que podamos vernos. También que este año no pudiste venir a hacer tu maratón a Boston y iban a estar aquí en la casa con nosotros un tiempo. Y por lo que va, creo que este año no vuelvo a Madrid. Así que nos tocará hasta el año que viene esperar para un abrazo. Bueno. Llegará, llegará. Llegará. Listo, David.